Buenas noches amigos de Noticias 12, me encuentro con Cecilia Curbelo, ella es escritora uruguaya, una bestseller latinoamericana, un orgullo que esté por Nicaragua presentándonos sus libros. Contanos Cecilia, tus libros son para adolescentes, de qué tratan, qué impacto ha tenido en los adolescentes de Latinoamérica tus libros y cómo va a ayudar a las adolescentes nicaragüenses también. Bueno, yo creo que todas las problemáticas son mundiales, no se dividen por cultura ni por género tampoco, mis libros tratan sobre temas tan diversos como el divorcio de los papás, desórdenes alimenticios como la anorexia, la bulimia, el acoso escolar, la muerte de un ser querido, cómo impactan todos esos temas en una edad que es tan conflictiva como es la adolescencia. En tus investigaciones Cecilia, has identificado problemáticas comunes en toda Latinoamérica, particularmente de los adolescentes, ¿cuáles podrías decir que son vos esas? Yo creo que sí, que a cada lugar que voy, a cada país que visito, mis libros están en 12 países y te puedo decir que en los 12 países sucede prácticamente lo mismo. El tema, por ejemplo, del acoso escolar a través de las redes sociales o de internet es algo que se está masificando mucho y que de hecho está trayendo lamentablemente una cantidad mayor de suicidios dentro del rango de la adolescencia. Y esto pasa a nivel mundial, o sea que es una de las problemáticas que están reflejadas en la novela también. El suicidio es uno de los problemas que está más afectando a los adolescentes latinoamericanos, podría decirse. Yo sabes que creo que sí y que en definitiva nosotros creemos que estamos como más conectados a través de internet y las redes y de hecho creo que estamos cada vez más solos. Porque creamos como personajes para mostrar al mundo que somos felices y que estamos bien y sobre todo eso pasa mucho en la adolescencia para ser aceptado, ¿no? Y pertenecer a un grupo y en definitiva nos estamos guardando un montón de sentimientos que están ahí y que cuesta contar. Cecilia, ¿un adolescente que vaya a leer alguno de tus libros por cuál podría empezar aquí en Nicaragua? Bueno, yo creo que de repente el primero, la decisión de Camila, es un tema que le pasa a muchos lamentablemente, el tema del divorcio de los papás. Y también cuando empezamos a tener a los 12, 13 años, esos amigos que creemos que van a ser para toda la vida. Y sucede algo que, bueno, nos damos cuenta que eso no es así, empiezan a haber las primeras traiciones, los primeros conflictos. Y bueno, ¿y cómo los resolvemos, no? Ok, muchas gracias Cecilia. Nosotros volvemos a estudio aquí en Noticias 12.